¿Y eso lo tengo bien? Ok ¿Vos escuchas Laiado o si? Hola Hola, 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 hola No, tengo mucho bien, tengo mucho bien O sea, yo tengo el ping a la izquierda y la verdad que no Con esto yo me voy ahí a infusionar una cosa que tengo experiencia para infusionar ¿Viste lo que está ahí? A ver Hola, ¿Viste? Hola, ¿Viste? Retiro de todos, con Wine, Unbreakable Tengo que irse abajo Sí, sí, eso que me está gustando Es de armadura, pero bueno, eso A ver, no me va a convenir Mi Wilke de agilidad o de ¿Qué? Los pantalones tienen más días, más citadas Claro, no, esta sabaduría no te sirve la mente Así como está La mano secundaria tengo ahora también 25 más citadas O sea, me tengo que ir mago, brudo Pues la base de eso te encontré Perfecto La base de eso te da más 25% de más Nivel 0 además Creo que eso sube hasta el nivel Creo que eso sube hasta 35 por lo menos ¿Qué es Retrival? Creo que te lo acabo de preguntar 10% de no gastar flecha Ok, Retiro de todos 10% por nivel Por cierto Ok, y no me acuerdo de la pasiva del arquero ¿Cuánto era? Che, bravo O sea, básicamente infinito Voy a ver Chosmear esta Voy a ver Chosmear esta Voy a Chosmear esta, no sé ni hablar ¿Puedo decir la pasiva? Editen Como Ah, ok, ok Y no, acá No, no, voy a salir Se va acá Si, lo test era más bono Si, en chance y abajo en la cosa esa A ver, 30% presa de desdama Ok, suba 30% Eh, sube el nivel Para subir el nivel de Sekumbain también Si Ok, me acuerdo Es buenísimo eso Sekumbain es casi 9% Podría 10% para hundear Eh, de 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 Reducción de daño Cuando A la segunda parte de tu vida O sea, la segunda mitad de tu vida Ok Y se aplica aún Si estás por encima de O sea, en cuanto Tu vida baje, ¿no? A menos de la mitad Si Inclusive si, ya decís Es un golpe grande Ya la segunda mitad te reduce Ok, está bueno O sea, se aplica Básicamente se aplica siempre Pero solamente a la segunda mitad de tu vida Ok, me parece Va a ser bonita Eh, a ver, Prey Puedo Y da buena cantidad de armadura, eh 6 de armadura a nivel máximo Es bastante Ok, ya te pedía Un Kipfragment Un Kipfragment Y un Anillo Ok No sé que es un Kipfragment Pero bueno Eh, la cosa es Eh, viste que la región La región 3 Tiene ítem Raros Viste que la región 1 y 2 Había ítem Raros de Lover, ¿no? Sí Bueno, la región 3 Los puntos de interés Son como Todos mini Lanchos, ¿no? Sí, me acuerdo De los podis grandes Y te dan todos Eh, va Y cada uno además Tiene su Algún ¿Cómo se llama esto? Algún intentado así Específico De su propia zona Sí Prozado en esa zona Específico Y además también están los De las propias legiones Porque creo que hay como Tres o cuatro zonas En la región 3 Y dependiendo de donde estés Incluso si te des claros Son diferentes también En sumer Es eso De que hay un temblal O sea que Un fermento De De región De región 3 Ahí Ahí Ok Aquí lo 아니면 De esta forma Bicho Ahí está cerca Vamos a ver O Por ¿Puedo jugar con el arco o jugar con el arco? Con Project Dynamite no se refiere a que pegas más fuerte con el arco Ay boludo, no soy bueno jugar inglés, pero traducirme, por eso no entiendo Creo que siguen saliendo minas explosivas por estas zonas Ay dios, estoy cayendo en el azul No pido bastante mierda con poco No, 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 no Ruseamolo 2 Me guardo de alcanzar eh Y ya maté a uno Si hizo que es un herida o no? No se No aparecieron Cómo le pego a este bicho de mierda A quien? A flex? Si No sé, guardamos estos fechos supongo Pues guarda acá, puede salir Vi algo y... ok hay un bicho Fíjate Ahí está, listo. No, no, no te pago a otro lado porque solamente pone adentro Uy El buen blanque era no? Para hacer canias, si Un encantamiento Si Y para el canias la hiper No Y para daño simplemente daño Power 38 Que hijo de puta Power 38 tenía muchacha Pero eso es cuando tenes power, simplemente tenes un árbol que hace más daño Guarda acá había una trampa Ah no? Si Hay una trampa Había una trampa en un lado, no me acuerdo de dónde Hay, 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 hay ¿Qué pasó? No sé, un blaze hizo... Me hizo pupa un blaze ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Pues no hay paro ¿Qué? No he entendido nada ¿Qué está pasando? Yo? Muriendo Vos? No sé ¿The fuck? Vaya me voy Me voy de acá ¿Qué está pasando? Fue No sé Me voy a caer el TP A ver el TP Vení acá No, de otro lado, de otro lado ¿Qué pasó ahí? Fue caótico eso ¿Qué fue eso? Se me bajaron los frames y todo Puta madre Esto fue ca... Gorodo no entendí un carajo Entré y volé Ok Ok Voy a... Seguridad que oculto ahora es el sniper Ah, que... Que boludo es Yo te voy a recuperar mi tumba Pinedo... ¿Qué haces? Me estoy pediendo acá ¿Para dónde lo voy? Si es que... ¿Qué es ese mensaje? Me voy a dejar... ¡Que boludo! Listo Listo, me trataba de pedir Por eso me costaba tanto pedir Todo esto... Me hice un... Un punto de interés con Delve También Joder ¿Y qué sacaste ahí? No, a ver... Está muy bueno hacer cosas... Cosas con Delve Porque se nota mucho que... Los drops... Aumentan bastante... Viste que acá... Los cofres no saben... No saben... Ponerle... No sé... Un... Un anillo y... Un ítem... Así... Super básico... O sea... Está básicamente vacío el cofre Sí... En el... En otro... Fue... Una buena cantidad de cofres... Ponerle que una línea entera... Tiene... Ítems... Y son más... Más o menos así... Más o menos la caída... O sea... Todos los cofres están más o menos menos... De vez en cuando sale algunos... Más o menos... Menos... Supongo que es por mala suerte... Pero... En general los cofres son... Todos... Bastante... Buenos... Y dan una buena cantidad de dinero... Pues... Pues... Con el pex... ¡La pex! ¡Las pex...! Tienes... No... 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 Tienes... No... 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 ¡No, no! ¡El Blaze! ¡Esa locura, Blaze! ¡Mordo! ¡Me cambio a medio corazón! ¿Qué estás haciendo? Intentando sobrevivir es una opción Perdón, ¿por qué estás peleando? O sea... ¡El jefe! ¡Ay, Dios! ¡El Blaze! ¡Ah, ok! ¿Hay un jefe con vida? ¡No! ¡Ah, ok! ¿Es una alita si no lo haces? ¡Sí! Ok, ok. Pensé que ya te estabas enfrentando al bicho con... ¡Uy, para! El bicho con vida va a estar en el vacío A ver, ¿dónde es? Claro, ese bicho va a estar en el vacío ¿Mataste a esa blecha? Creo, sí. El tema es un bichito, no es el... Creo es... el bicho está arriba, el Blaze. Es un bichito. Está igual Igual, una cosa... Ehm... Sí Hay algunos bichos que con tu cosa salen... Juntos, ¿no? Pero a la hora de matarlos se mueren los juntos Sí, eso... hay unos bichos que son unos... Creo que está en la parte anterior a esta Que son unos cerofis con los cenaditos arriba Creo que era eso Sí, los... La cosa está en los bichos que vivían Sí Sí Acá está abrazando, ¿no? Ah, ah, la... sí, la tapé y la trampa, acá Bueno, no sé si ha habido otra más, pero lo que yo vi se la tapé Uy, adiós ahí Ahí hubo una élite ahí... Que no sé lo que hace Ok ¿Te maté? Bien Bien, cumplí mi objetivo Matar a élite No te confundas Se esconde un mazucazo El élite que lo mató Sí, no, yo también O sea, entré ahí... Ah, bueno, no sé Pero este carajo, élite Básicamente, resumen en crioso Me ayuda, no me puedo pegar No te �... Me voy a meter los vasos Tompa Sí Hola Enderman ¿Qué onda o...? ¡Juro que aguanté Enderman! Una, una de las dos aves, ya está No puedo bajar porque le era buruco de puta maderita Nos falta explorar la zona abajo de todo Si Acá abajo se visitan? No? O si? Esta zona? La de medio o si? Ah pues no No manchete, se pide esa zona de abajo acá No, de abajo de todo, literalmente abajo de todo Por donde tiene abajo me he entrado Por donde tiene abajo me he entrado No hay No se da falta Me he flotado ese equipo pero bueno Supongo que fue una decisión que tuviste que tomar No, verdaderamente es que no, escapé Es por eso tomar No salió como quería Bueno, soy malisimo Que es esto? Ah el i t ¡Suscríbete! 옆iers ¿Eso qué vamos acá? Ah, sí, estoy yo Entonces esto attack y ya está Acá ve, nada más Acá hay un cofre que no lo abriste, pero bueno Ah, ¡y lo vi! Bueno Es bueno me cago, no pararias mucho No, no la has perdido. Ah esta seguido Esta todavía es lo que esta esperado, me metí yo No puedo pegarle, no me puede ser tan rápido este bicho jajaja Esa es Pide Gonzales ¡Oh ya! ¡Ah, eh! Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¡A ver! ¡Uff! ¿Cómo te abrís? Ese boludo se ya está dentro del creep Ok Creo que así no era la cosa ¿Qué pasa? Ahí estamos, hay un sniper Nooo Voy a poner el sniper Voy a poner el sniper Ok Listo No 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 Cómo baja la vida bicho Quema ahí Quema ahí ¿Dónde está el...? ¿Estoy en este spawner? No Ahí arriba rompí un spawner Rompí uno No estoy 100% seguro que hace a él el spawner pego Sé que rompí uno No Te quería conseguir también una ballesta de que tenía point blank que me voy a conseguir Ok Pero para entonces para conseguir también vale la pena hacer No sé qué estás haciendo No, ahora todo esto sí Si vos decís si nos conviene hacer point onisters nos conviene Hacer todos los point onisters una vez ¿Cómo? Si nos conviene Si nos conviene Nos conviene muchísimo además Porque cuando completas por primera vez un point onisters semanalmente Te dan perfecto Cuando no terminás ¿Qué? ¿Pero los sistemas de ahí son equivalentes a las danas? El tema de acá es todo lo mismo O sea por otra cosa es mejorar el sistema No tanto la calidad del sistema ¡Dios! ¿Qué mal de esto? Mira que cae más este bicho Ehhh... Uff... Adiós a tu vida Joder Joder con esta zona Acá una Te pusieron todas las minas posibles Por otra vez O sea acá... Acá me fui corriendo Y... Se empezó a salir creepers del suelo Uno tras otro En línea además Es más... Un... Un solo... 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 Dos spawners Y a vos... Te salió... No sé si me busquen al bicho No me traspasan los bichos No sé, hijoputas ¿Por qué estás fuera de acá? Voy a salir un poco ¡Ay! Y nos juntamos ¡Ay, Dios! Se puede volar ¿Arriba, César? Sí. Cuidado que también arriba hay un ojo ¿En qué? Un ojo De estos snipers ¿Estás podendo que vas a para subir ojo? Pues soy malísimo ¡Gracias! Me estás pegando mucho, no veía Yo no sé ni por qué estaba ahí pero bueno No, no, por eso no sé, miraba, estaba buscando estructura o viste algo así, pero no, estaba ahí ¡Oh! 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 Mucho fácil, si hay un creeper, no sé, creeper, no sé si me empujaron o qué, me casó un creeper en mi cara Estaba gritando de arriba Estaba gritando de arriba Estaba gritando de romperlo porque estaba el otro bicho O sea, porque... O sea, porque... Vaya a salir un creeper por eso no fui a llevarte con el nite O estaba peleando con el creeper que tenía en mi espalda Eso es una mina La cosa es... ¿Viste que yo te dije que tuve que salir corriendo con mi poder? Y después me apareció un tres bichos con miña Bueno... Estunear a los creepers Entonces el creeper, estuneado no pudo explotar Ah, a veces lo alcancé, ok Y lo tapaste Pobre bicho Nos falta la zona de esta llave, no? Estoy medio de lobo ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, pero me dije, acá va a ser un creeper, no? Me acerco pero pongo la cabeza arriba del agujero y digo Va a ser un creeper, no? Salió el creeper Y no es que tapara el bicho, si no me puso un bloque abajo No sé, altura del suelo No sé qué hice, no... Ahí sí que no estaba Ahí Dios mío, la cagé La cagé porque hay romperlo de fondo Aquí ve todos los fondos de toda la zona Ay, el fueguito Cuidado eh, yo voy a ser Cuidado Dios, el elite Estación acoblutada No voy, limpiste todo también Ahora la llave entonces Ya está todo, pero no Si, sacándole los grises que están de otro lado Me parece Ah, espera, falta una ¿Qué pasa? No, por las dudas matemos Matemos a estos pocos No, es que capo El tipo te avisa cuando se está por romper El hierro La verdad me podían no haber hecho nada Y se me rompía Si, antes el monumento era mucho más Más estricto, más No te llevo de la mano No, es que se va para la hora como más Que no te perdonaba básicamente Si Te rompió el item wey Haberlo preparado Claro Se rompió el espalda No, no lo pilló Ah, ni eso Este KS va a servir para todo Bueno, lástima Boscate otro item nuevo Ahora subo en la suba y te pueden dar de cero a donde te puedes conseguir Todavía Eso que me hace con el escudo para activarlo a los perros A ver este si lo limpio What the fuck? ¿Vos saliste volando porque salitaste o porque...? Ay Dios No, me flotaron Va, después si salí volando, pero... Para escapar, pero... ¿Qué la pusiste? No, no, el tema es que... Vi que no podías no pre-sponder, pero estamos activando a nosotros por acá Tenía que... Y a romperlo ¿Qué te traíste? No es que me tiraste vos, me parece Yo estaba quieto, eh No, 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 me tiraste vos Ok, bueno, ahora el cofre arriba, ¿no? Que son dos Casi era mejor Si fuese... Apoyarme en algún lado, me... ¿Se puede apoyar? ¿Tengo para apoyarme en algún lado y arriba o...? Porque podía ir volando, pero... Si... Me podía matar también Ok, pausa un pausa O sea, va a subir ahora Ah, ah, perdón Me olvidé que había un depósito acá Ok, entonces... Me dejó... Me dejó... Me caí acá abajo y... Es un vasestazo épico porque si no apalmaba No... De nada De nada, bro Mira que bueno decir con nada Así está Ahí es cuando te spawnan un gas y jeje Se vio justito también, eh Ok, ya está Ok, ya está Esta es una... Corrí... Igual... Lo vi muy justo ese ballestazo, eh Eh... Perfecto Y menos... Menos mal que el 0 te... Terminaron esa ballesta Esa ballesta era la tuya en principio ¿Por qué crees? No la quiero Cuando te la di Si Y dije, no, no me interesa Y... Al final me lo crees yo Porque no te interesaba Menos mal que... Esta vez no me lo he hecho hasta Claro que no la puedo pegar Ahí está No, si, porque se fue a través del bloque Asqueroso Confié que no era un bicho Me venía a matar a una Como los Kapers estos, por ejemplo Hay un sniper en alguno No me lo he hecho hasta el lado No me lo he hecho hasta el lado Ay dios Ok, adiós a la arena Uff, me caí a vacío Yo no ay dios mío, tenemos que matar locas ya, nos estás sacando suelo nos estás sacando suelo en serio el caballo me acaba de pegar espera, la obsidiana se rompe, puede ser no, pero no hay obsidiana solamente no, porque la obsidiana se transforma en lo otro, puede ser, no no sé, no sé, no sé, no sé capaz que no no, 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 hay vacío o sea, no es todo obsidiana, acabo de picar abajo y no porque capaz que la mecánica era, ok, es obsidiana en el principio y el segundo golpe está aquí era una mecánica bastante interesante, por cierto en serio, me caí vacío yo menos mal menos mal que tengo vuelo, una estaba muerto yo, de una yo empecé a volar por, o sea, empecé a volar, pero no porque, por mi poder yo empecé a volar por la bola de gas, empecé a irme para todo lado, no sé ni como, como estoy vivo que hijo de puta de gas, empecé a ver no está ahí el sniper, ahí estás que como hacemos ahora ay Dios mío cuidado eh creo que me están haciendo a mí, pero... no creo que me están haciendo a mí, pero... no no tengo miedo no tengo miedo ay Dios mío supongo que se habrá roto bastantes cofres ahí, no sé no me importa ni los cofres eh, espera, ahí hay un spawner no importa los cofres, sí no sé cómo listo, destruí un spawner de no sé qué bosta, pero ahí voy a destruir adiós adiós ay Dios no sé quién y qué te mató una chica no, 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 los chesteros estos sí lo que puede es que podía sí era lo suficientemente rápido, eh no... tenías poco tiempo no, no, sí, era muy... o sea, tenías que ser muy rápido sí, sí, es demasiado rápido o sea, por eso te digo que hay personas que igualmente ya están acostumbradas a pasar movimiento y lo hacen, eh por eso te digo que tendrías que acostumbrar a usar mucho eso porque la balleta es muy buenita como yo me tenía que acostumbrar también a... a volar sí no, no, o sea, se puede, se puede totalmente, pero... hay tipos que tienen ya acciones increíbles, eh cuando tienen que volver además, un tipo tiene... tenía como... le gusta mucho esa ballesta tiene como tres ballestas de esos en su hotbar sí sí y se empezó a volar por un mago, por eso hubo una donde le tiró una laña y con tres balletas se volvió una laña esta con... con knockback no tiró vacío, pero tiró a un lugar un poco más sí, vamos a volver a perder, sí, vamos sí igual es eso, mierda todo el gas sí acá sí vamos al fondo de una, eh no, la clava no, la clava claro, pones que es el de una dos bueno, o sea, no tendría mucho sentido poder echar el de una menos dos o sea, no tendría mucho sentido poder echar el de una menos dos por la salida acá, no sé nada No sé por qué estamos yendo uno de cada lado, más o menos. Vení para acá, activo la menor cantidad de spawner que podamos. ¿Listo? Sí. Ok, se está quemando solo. Ahí es. Por el final, eh. Por el final. Y ganar a todo. Llave 2. ¿Está bien? A ver, capaz le había dado pifeo, le había puesto al revés o algo. A ver, yo lo había visto. Siempre estaba viendo. Él nos puso GG. ¿Por qué nos puso GG? Te voy a banear. Te voy a banear de bichas. Bueno, ahí está. Es raro. Vamos a ver, tiene una cosa esta. Sí, a mí también me dio uno. Ay dios, la zona final, qué asco. Qué pena que te molestes, probablemente. Estás empezando a agarrar Shunkes y... Ah, mira, arco. Como te dije en una... Te parás que te dije que iba a dar arco acá, bueno. Ah, acá bueno. Eso había base, qué brudas. Esto... Este arco es miti miti, eh. En cuanto a... El daño, ¿no? Máximo que puede llegar a ser. Sí. Porque no tiene ningún encantamiento específico de daño. Pero tiene Ice Aspect 2, File Aspect 2, Eternal Aspect 5 y Arpect 2. Ah, es Unbreakable y tiene Infinity. Para llegar bien. Eh... 25.5 de daño. Lo único que, obviamente, como... El resto de... De los arcos. No es como el arco este de dragón que dispara directo. Es ahí si te quieres disparar bien. Cosas no sé si es mejor o peor. Eso depende un poco de... De cómo estoy disparando. Busco ese arco. Es bastante material ese... Sí. Puente divertirnos también. Uh... Y... Có... Esa... A ver, un 25,5 Acá ya bastante daño Tiene dos mejoras Igual no se, estos encantamientos no se si son buenos o no Thunder Aspect El Aspect es Stun Hay Suspect creo que es lo mucho mas lento Fire Aspect ya sabes que es Y el Aspect es que cuando matas te dan defensa No para, Fire Aspect que seria Y fuego Pero, si esta bien pero para medio o para rango? Para rango Ok Porque yo creo que aca En lugar de hacer Flame que es nivel solo 1 Si Te dejo Fire Aspect Porque te dejan poner nivel 2 Entendes? Y entonces dura mas tiempo No es como el Flame que solo tiene un nivel y dura ya Lo que dura Acá Fire Aspect mira Si hay alguien que encontre Fire Aspect 4 segundos por Osea Si 4 segundos por nivel Sea Meleo o Proyectil Ok Que van a ser bichos Por eso es que me hace 8 segundos Ok Igual no se, si me gusta mucho Cerco No se, voy a decidir Cosa buena que tiene Un Breakout Infinity Y es multiuso Malo Tiene menos velocidad de Proyectil Muchisio menos Asi que te va a costar mas Por ejemplo Disparar los gases O que se mueven lejos No? Osea Ten en cuenta tambien Que con este arco Lo tuviste facil un poco Para apuntar un poco mas a los Gast Porque Disparar la fecha Y la fecha ya esta en el gast Si Ahora Hay que ir viendo Con otros sistemas Osea Y de UTA Yo mi arco no mejore nada Puedo mejorarlo Solo no tambien Este arco creo que suda hasta 30 y algo de daño Cuando disparas con el Sniper Si Uuuu La jubilogus Si mas ya despues esta Malemore Liberi Si Malemore Liberi me da miedo porque tiene dificulta 4 Mira que tiene dificulta cuanta 3 La jubilogus todavía pero 3 Pago yo? Si Para un segundo Veni No creo que tengo que parar Pero veni ¿Donde estas? Estoy saliendo Porque te quiero mostrar Uno La bocesta que Que te Que ya conseguis Que esta en mi 8 ¿Que? Es el Es el Que es mi 9 ¿Que es mi 9? Si Ah, point blank, una cosa, aunque digas point blank y es bichos que están secos tuyos ¿Sabes cuántos bloques son? No ¿Cuántos bloques pensás que son? Diez bloques, cinco Ocho Son bastantes Ok O sea, bichos a ocho bloques tuyos, no entres que están ni pegados bichos Si Y bueno, tiene también Thunderfile y lo otro, ¿no? Todo lo demás Y encima eso es nivel cero Sí, eso está bueno, tiene cuatro mejoras Va, creo que todo tiene cuatro Eh, va Son cuatro mejoras, sí, pero el tema es que claro Hay algunos sitios que están teniendo un poco más seguridad Porque están en sus ambas avanzadas Simplemente Y yo me voy acá haciendo un rato Y yo me voy a crecer viendo a ver que salen las otras cosas Igual pueden plan cinco Está bueno Ya, y supongo que cuando lo suba va a subir por lo menos a seis Además de también un poco más el daño Posiblemente, ¿no? Nunca ganó nada en los casinos estos Eh, casinos dijimos solamente para pociones Esto, no sé Aunque te digo la verdad Ojo me hubiese venido bien La poción necesita en fuego La verdad Debe estar al final Con los blazers estos Sí Voy comprando lo que sigue, Mientras Bueno, ya terminé Con Comí Esmeral ¿Qué pasa? Caí, estuve arriba de la esmeral y volví a subir Esmeral Ah, ok En el bloque de la esmeral, ¿viste? Te pago la habitación Sí, 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 sí Voy a... Dejame que compro el rato Lo mismo, lo compro Bueno, está bien ¿Qué pasa? Ay, ¿sherif? ya no me dio ninguna cubina especial Ah, no, si me dieron una, me dieron una en Majo y Tamash y lo dudo, ya. Lo bueno estará la que se supone estará rápida. Dependiendo de cuánto quieras, espero, que quizás nos conviene. ¿Qué? ¿Puedes ver qué haces aquí antes de matarlo? Sí, pensé era invulnerable, pero no. Ok, pará, pará. Ok, lo matás rápido. Pensé que era invulnerable igual. ¿Hace algo? No noté muy bien qué hace. Simplemente explota mucho, ¿no? Mucho, no sé, ¿es normal? Sí, por eso, a ver. O sea, aunque era normal. El tipo le va a explotar mucho por eso, digo. Por eso digo, mucho dentro del normal. No, no, un montón. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa basura? ¿Eso es reemplazar al invulnerable? Bah, no, no era élite, eh. Así que supongo que no. Ah, pues sí. Creo que la élite... ¡Ay! ¡Cuálame alguna! Creo que eso quizás reemplaza a la élite. ¿Qué? ¿Qué fue? Acabo de ver un gigante, ¿no? Vi un gigante, sí. Acabo de ver un gigante. Ok. Pará, ¿dónde está? O sea, es un gigante, no lo puedo no ver. ¿Lo ves vos? Sí. Ah, ok, es invisible el... o sea, el cerebro son los pantalones. Sí. Pregunta. ¿Se pasa el radio? Me pasa, no. ¿No? O tiene muchísima vida, parecía hace un ratito. Puede ser que tiene mucha resistencia a los esquiles. Para que te... te obliguen un poco a acercarte, pero no sé, la verdad. Si querés acercar a vos... A ver... Voy a acercarme una vez. Para comprar también un poco cuánto pega. ¿Me rompiste si se pone de creepers acá arriba? ¿El árbol? Eh, el árbol sí. Bueno, lideraste a todos y cada una en la fecha. Ya. No viste esta ni una. Tiene que... tiene que tener algún mérito eso, ¿no? Eh, voy a arreglarle. Voy a... ok, no. Eh... Qué es. Y solo algo en el suelo. Está haciendo algo en el suelo. K Sent説 que se caprío algo, ¿eno? El tema es que no se. ¿Te está sacando vida eso? A mi no me pega el bicho, o sea el bicho no pega Ok, si se puede matar Dura un huevo Todo hay que decirlo Pero se puede matar Por la verro te dijiste no te hizo daño No me pegue, no dejé que me pegue Quizás tenía que haber dejado Pero no es que me pegue ¿Qué es eso de allá? O sea, tu poder le reveló una línea de bichos ahí recién ¿De dónde? Allá ¿Hacia ese lado? Le reveló una línea de subis pequeños No sé si lo puedes tirar tu poder Ok ¿Lo tiraste tu poder de ver? Sí Acá Acá era donde No vi, no sé No sé la verdad que era eso No parecía que viniese, ¿no? Que carajo este gusano Que carajo este gusano Apera Ahora que lo pienso Auuuch Ahora que lo pienso nos peleamos contra el jefe De la anterior De la anterior De la anterior ¿Por qué lo vien? Luceamos, me parece, tanto que no llegamos al jefe O sea, no queremos exponer el jefe No importa No importa ¿Puedo poner diamante ese? Me da igual O sea, no es lo más difícil de conseguir O sea, no es lo más difícil de conseguir Y hoy dijimos, se puede conseguir diamantes en la salabuncia, ¿no? Claro, es más, la azúcar esta que nos están dando Dos de esos y diamantes Y... Polana nos da unas cuantas de esas ¡Ay, Dios! Las... Las velocidades del... Del... Del gusano ese Ok, ahí estoy en respawn ¿Sabes lo que es todo? ¿Vos sos el gusano? Sinamente nunca lo viste ¿Y la vi a Rael? No, acá ¿O cómo? Este es el vidor Este es el vidor No, me parece, no Ok Yo sí Porque... La pesca en la legión 13 es diferente Y... ¿Dónde está el bicho? Y... Cuando... Descasa en una zona que no es segura No... No es podamentura Hay un keepers... Hay keepers normales, ¿eh? Y eso me asustaba Un keepers de equipo, ¿no? No sé qué hizo No sé qué hizo ese keepers, ¿eh? Ah, ok Ya sé que habrá sido los... Son pequeños que vi El gusano Ah Igual... Lo vi en una zona donde... No estábamos, pero bueno Eh, bueno La cosa es cuando... Te casas... Ahí la por... Uy... La agencia... No sé... Se escucha un gas también ¿Te pegó la cosa del suelo? Creo que sí Me sacó bastante Ok, hizo mucho daño, ¿no? Cuidado, atrás tuyo Cuidado que eso va a explotar... Un... Montonazo ¿Por qué floteo dos veces? Porque había... Hay dos gas... Ah, ok Guadal... Guadal atrás tuyo Guadal atrás tuyo Guadal atrás tuyo Guadal atrás tuyo Guadal atrás Guadal atrás Guadal atrás Me parece que fue a la izquierda tuyo Pero bueno No, sí, a ver... Yo igualmente Me giré a vos Vi para dónde estabas apuntando Y me moví ¿Estás seguro realmente? Esas son las cosas Sí, son los gusanos Los gusanos Los gusanos Guadal atrás Guadal atrás Guadal atrás Guadal atrás Si, hay un poder allí ¿Eh? ¿Lo vimos? ¿Lo viste? Destruí una No sé si hay otra más Ok Bueno, la cosa es que cuando pescaste No se va a pedir que se salga como un gemolino ¿No? De estos, de agua Me creo que ahora es el gigante antes de... Ahí está No veo el espon de gigantes Así que supongo que esponean Ya te vas en... Supongo en algo así O ya están ahí, quizás Ahí ya Ahí, Dios Cuidado por el espon de gas Y no sé si fue un error ¿Me va a tener el gol o no? Listo, ahora sí Bueno, te suma... Te suma moneda en un gemolino Y después te suplea dos liadas Espera, ¿eso es cuando es? Cuando pescas Ah, mira Te suplea de que... Es eso Eh, lo que hay es Pablo Si, no, pará, estoy con un elite Gracias Con un elite Y encima con el bicho que más me jode Un bicho que tira pasiones No puedo hacer una caída más No puedo hacer una caída más Estoy buscando si... Pone el creeper por ahí pero... No llego Perdón No, 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 no Bueno, ahí está, va a estar de bloques Eh, ok Yo que ya sé lo que hace el creeper Eh, ¿el normal? No, el eléctico ¿Qué que hace? Eh, ven acá Agasta otro creeper Te pregunto este árbol, ¿no? Ajá O sea, ¿no te parece una loca Se le ha dado un árbol ahí Lo de un creeper intacto, ¿no? Sí, eso pasó Y que hace eso Me preocupa No, no, no Te pregunto un árbol simplemente Como un meme A ver, te puede joder, ¿no? Te puede dejar de ser algo así, pero... Parece más meme, ¿no? No, esta es una... Esta es una... Esta nada siempre fue medio... Jajas Ay, ya Jajas Te callo un creeper, jajas Sí, 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 muy jajas Pero se me hizo popa el... Hola No, ¿no? ¿Qué pasa? Ok, no Pensé por un segundo Que se trataron de un árbol Que tenía un spawner Claro, yo pensé eso Pero no, me parece no, ¿no? No No, ¿no? No Creo Todo esto a mí ya me dieron un material de estos Guarda, debemos poner creepers ahí Lo destruí, ¿no? ¿Dónde? Sí, ya está lo destruí Ah, te voy a decir... Uy, ahí, ahí, ahí Ah, bueno, no era tan difícil Dice, digo yo mientras uno se está muriendo ¿Hizo algo especial del bicho? Oh, cayó otro gigante ¿Hizo algo especial del bicho? Eh, no No, no Esto es un poco problemático ¿Dónde estás vos? Arriba de los árboles rompiendo spawner aquí Para hacer esto Ay, ¿por qué es un poco problemático? Es un poco problemático Porque hay una cantidad de bichos acá O sea Sí, blockchain No es, yo morro No lo he caido Si, no te apuchas ¿No te vienes a la de tu otro lado? Eh, no, no, esperaba un poco, pero no todo Acá hay de fuego Ok, no lo encontramos ¿Dónde? Ahí abajo del árbol Si va No llego, estoy acargado Salí de ahí, salgaba, salgaba Joder, no veo el spawner ¿Cómo es posible? Ahí está, dios Estoy corriendo como un campeón Si, no No Normal Listo ¿Puedes destruir el spawner? Si, si Que no lo veía O sea, hace un buen dato que yo iba intentando romper ese spawner y no le gustaba Si llegué a ver, pues no podía destruirlo Noo Es más, cuando vi el cofre me puse en... en... en una posición para... no, no, en una posición como para que... Donde yo creía que estaba el spawner no me podían caer arriba, ¿no? Para intentar localizarlo, mientras había el cofre Y no lo, no lo logré Ay, dios No sé No estaba ni sacó mi ruido Qué largo de ahí Agoté feliz ¿Lo hiciste bien? No No O sea, sí, bien pre-cooler hice Ok, me traje Sí, hay un gozano Un gozano Lo principal Ya caí arriba Y ahí después Ahí dos spawner A bien Me conoces Me marcó todavía Lo explico Hola, quiero ie ¡Gracias! y ¿Cómo hacer el sniper de un metro de distancia? ¡Ah! ¡Oy! ¡Cuidado con suerte arriba de los bichos estos! ¿Qué pasó? Se te volvió un montón Te luchaste un montón Acá había una trampa, no me acuerdo Mira ahí me parece, ¿no? Ok, no Pero tenía... ¡Ay Dios! Hay otro gigante Me acuerdo que se caigan creepers en un lado Ok, ¿es un bicho? Me trepío Me trepío Ah, ok Hace lo contrario ¿Qué cosa? Ese bicho ¿Qué hace? O sea, en lugar de te peas atrás tuyo, te te peas atrás suyo Eso es... Una vida super peligrosa, eh Si puedo jugar a los raves, bastante fácil Se basca a la mínima... Si, a la mínima que te descuides, eh... Tengo un montón de bichos en esa cosa y... ¡Adiós! Hmm... Está complicado después No... Híjajúrro FFs... ¡Incorc工... No se si vos no lo podes matar porque tiene mucha cosa de esta y salida porque... Te pego o no le pego? Te pego al bicho Osea la cosa es que tiene sentido que vos no le puedas hacer mucho daño Pero es verdad que también tiene mucha vida el bicho Y quizás no es que no estes haciendo mucho daño Estas haciendo mal pero el bicho aguanta mucho A ver si le dite tiene más sentido que vos no le dite Tendias sentido igualmente si eso le dite de hecho le dite Igual tendias sentido también que el bicho es... Que el bicho es... Y exista los desfiles porque no se mueve Y le pego pero no hay forma de que se defienda no? Y lo matas super seguro Si A diferencia de que si vas a pegarle te... Te pego por sus ataques Pero no se Osea... Tendias sentido que tenga personal protection pero... Puede ser simplemente que... Sentias que no le pegas nada porque tiene mucha vida Si No A la vez se guarda y al menos honesto se viene trampa me parece Hay un cojero bluido en los monos ¿Se ha ido? No ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No lo pasé, 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 no sé qué pasó, no sé qué pasó, yo estoy teniendo problemas ahora con un montorazo de gusanos de estos asquerosos No, ¿cuántos te dejo? Yo tengo ya lacerato 5 con él juntos acá Ah, me estaba molestando un montón con tonelites, o sea, no sé cuántos gustos tendrás vos, pero yo me lo llevé todo, me parece, sacando ese Joder Chivas, no sabés bien cuántos hay, porque como son, como es, maldita sé, como es una línea Listo Mira, acá está el cofre, me parece que es trampa Ehhh... es... bueno, no sé O sea, el cofre que coloco yo de la trampa no es ese Buah Pero bueno, no sé No para que hiciera Está venido un bicho Claro ¿Por dónde está venido? No sé, pero estoy escuchando el... está rompiendo todo Va Ok Ahí lo vi Ok, ahí lo vi Igual lo con tu vida, ¿no? Eh, lo mataron a ser matado, así que... Era una competencia de que existía menos Tardeo O gano No, gano, me gano de algo Le he hecho menos el... Dios cobre Lo he dicho, está de merda ¿Qué bicho? El gusano ¡Cascón! Paso Ahí está, no puede subir Ay, me caí, ay, me caí, ay, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí como la lana esa Y activé todo su mano, perdón Vale, vale, vale ¡Ah! Ahí pago ¿Qué importa? ¿Estás bien? No sé, me cerro entre estos gusanos No... No podía... No podía... Comenta hacerlo No, es que para novio Hola Ah, no, es... ¿Qué burduos? Esa es la trampa, vos decís, de... Del cofre o de los... Esa es... Esa es... La que está arriba de bloca de celos también Yo pensé tarjeta y otra en esta zona No, acá no No, acá no Ok, ok O sea, en esta zona específica no Ok No, o sea, yo esa se la veía, pero no sé si te refieres también a otra más Sí, por eso... Yo sé si tú estás confiado con eso Cuidado que hay un gol de bloca ahí dentro Pero se queda fuerte abajo No, vos reviviste acá antes Eh, sí, me caí acá Eh, es ese... ¿Es ese, ese? Es ese? que son los de un boca de gusano no me parece que si se vio ahi tenia sentido no se porque que se entendia pero me parecio barba ahi capaz que había mal eh o fue casualidad me parece que si me meto un spawner y ya esta pero podria ser un nido de espíritus tambien el tema es que no se siento que aparecen bichos pero no esta el bicho ese cerca tampoco osea no cuando aparecen los bichos no esta siempre esta cosa alrededor no lo cual me hace hablar de tu teoría no si si no no me caí? no 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 espera me esta bien la cosa no eh no creo que sea eso me parece que es un elemento de spawner eh esta ok porque por ejemplo ahi deje un puntoazo al nido ese lo mate y despues de un dato de muertos aparecio lo otro capaz que sale un bicho no se o capaz que sale un spawner no se le spawnen una mairis 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 ok ya cae hay un material elépico vos podes decir lo mismo no eso te pasa por lo no me cofre no eso va no eso va no ahí a ver si lo gusta no eh no ahí no cao no eso 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 es todo de normal hay que ver ponerlo no 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 que bonito exponio un arbol en el aire solamente es la mairis de naturaleza y no que se la cae no podes tirar un bol de ahi una de esta de abajo mio ay no ay no no pero que esta esta todo para jugar y voy primero hay que sacar jajaja bueno no puedo hacer nada con el salgo pero no esta que ya esta me gusta que en serio que estas usando bastante mas en la ballesta no para estos casos es clave la cosa es esa la cosa es esa la cosa antes no lo quieres usar la ultima vez que jugamos no antes de dejarlo por bastante tiempo y ahora veo que lo estas usando dentro de todo bastante osea tampoco te voy a decir que lo estas spameando pero pero te acuerdas que existe por lo menos ok ya hay otro no queres hacer una prueba para ver si haces daño el gigante o no eh bueno o pero me da que se vuelva la zona eh si va si eh pero pues voy a pegarle al gigante un poco y voy a intentar que vos lo termines ok hay una forma ah no se casi llegaste vos si si cuidado cuidado estas en de hecho el área ok no le pegues vos eh no le pegues todavia voy a ir una vez mas y ahi te dejo roca y dale pegale intenta matarlo te dejo cuidado que te estas pegando puede ser si porque creo que al levantarlo me pego ah jodios el carajo me acabo de pegar ah 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 a ver si los puedo a matar o no no se pero nada no os conviene que los maté yo o porque tardas demasiado No sé si, lo que quería saber es que tan factible era que vos le pegues, pero no, dejamelo a mi. Porque yo con tu ciclo más viste ese de pegarle, creo que ponerle entre 3 y 5 pasos más. Crítico lo mataba a ese bicho. Pero vos le dispaste... 20 veces nada. Todo esto acá se sube pero creció un árbol, me parece. ¿Te parece? Se podía seguir subiendo. Pero no saliendo un poco de la zona. Qué asco. Ok, ahí está. Ay dios. Para, para, para. ¿Te parece? ¡Para, fuera de la escalera! Porque la cocina de basura. ¿Te parece? Ah, no, para, para. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo, por fin. Creo que esta zona es muy peligrosa. Bueno, hay muchos imortales, ¿eh? ¿Para eso? ¿Te parece? Se lo empezaron algunos, pero no todos. No, la verdad casi hay ese bicho, no. Hace una de estas zona. ¿Cuántos dañó...? Ok, no, sigues. parece que se dejaron en el final del servio, hace un cuarzo y medio, solamente capaz que lo dejaron a propósito para que vos pienses que se olvidaron, pero realmente lo se olvidaron, están totalmente conscientes de eso listo, ya está encerrado todo esto, la posión que tiran los bichos, estos son buenos eh, de generación ok cada bicho conmigo no, no, agua, para, va yo voy a tirar acá, a la esquina ahí va ay dios te acaba de pulear nuestra esquina, por favor listo, por fin listo, cuidadas tuyo hay gusanos que como complicadechis ¿dó estás? no, ya está a ver, para acá arriba aguarda la transmisión y después el creeper celestial o sea, arriba de la puerta listo el raíz ¿cómo lo que nos הק es fantástico esta bomba es nail solo te das ¿está? bueno Si no, se me esta complicando con la boludez Bueno acá hay un creeper estricto Ok, creo que se debería haber, se debería haber más Spawner Vean, coca con un coche abajo Ah, ¿dónde está Spawner? Ah ahí está, la esquina Ahí está Listo ¿Ya listo? Yo no les podía Ah, estos agujeros los hiciste vos Ah, ok Yo pensé que estos agujeros se habían hecho vos No, yo pensé que era ese mapa Pero no le di mucha importancia Pensé que estaba ahí ¿Ese es coche, abriste? Creo Si Es más, creo que hay un Spawner creeper arriba Lo tope Todo esto me dio ya dos azúcar Así que con eso ya es un diamante de estos Yo también, tengo dos Bien Así que no te preocupes tanto por el jefe ¿Qué es eso? Ya no hay hacia el final Para ver ya que ítems hay Pero claro, antes y después vamos a hacer esto No, es verdad, se puede hacer eso No, es verdad, se puede hacer eso Porque como que este es la gana Acá no hay ninguna cosa especial Que te perviva ahí al final Si, ese es gigante Si, ese es gigante Si, ese es gigante Si, en modo de que está complicado, eh Con el espigante, cuidado primero ¿Qué cosa? No está complicado Está solo con el espigante ese En medio ¿Qué? Ahí ¿Qué? Voy a intentar matar a este Pero tengo gigantes en medio Listo Voy a matar a... Y antes Todo esto en esta lana En esta zona habíamos dejado la lana anterior ¿Qué cosa? En esta zona habíamos dejado la lana En la primera legión ¿Cómo? En la primera legión la terminamos con esta lana Ah, pero es que jugamos así No, no Me siento O sea... En esta vuelta ¿Te acuerdas que la luchamos? Ah, si, 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 si Si, si No sé Lo rebanco Un hermano Que no Un hermano y entonces ahora no, metemos el árbol, acá hay otro gigante más no, esto lo hacemos después bueno, voy a cerrar, en teoría simplemente me voy a poner la habilidad de beat no es como buena idea, te acabo de hacer, te acabo de spawner mucho más adelante ¿Qué has hecho? bueno, desde el cio antes se me correo, tío no, mira, tenemos la habilidad de beat ¡Ey! ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Para! Está acá pasando algo raro acá, eh ¿Qué pasó? ¿Esto es Sirfish? No, es... ¡Oye! Es el gusano No, hay uno de los bichos que es Sirfish Y estos son invisibles Sí, no, pero son los bichos y estos son invisibles No, no, no es raro ¿Los gusanos? No sé, hay alguno que era O sea, antes vi alguno Pero antes vi algún Sirfish Los Sirfish lo vi No, no, los Sirfish lo vi Ah, es Sirfish normal, ¿ese? Ok Bueno ¿Qué carajo es? La fusión Carajo No, no es un gusano, es un dragón Ya está muy bien hecho, ¿eh? Un dragón... Es un dragón occidental, esto ¿Vos le pegaste un gol? No, le pegaste un montón, me parece No, le pegaste un montón, me parece O ese... o le metí de... Puede ser que le haya metido, vos, el... El cañonazo, ¿no? Sí, y ya se ha pegado varias veces a la vez No, no.. No, 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 no No, 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 no No, 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 no... ¡No, no, 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 no! No, 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 no... Una cosa, fue facilisimo, comparado con los otros jefes, quizás fue uno de los más, pero creo que fue uno de los más visualmente sorprendentes, también. Fue lo menos vainera que había. O sea, me gustó, no por la mecánica, no por dificultad, no por nada, simplemente por como se veía, se veía super épico. Además creo que nos puso hob, o sea nos puso niebla, ¿no? No, pero eso te lo hacen siempre, te meten como en la cosa de Wither. Sí, sí, pero no sé, lo sentí como que se yo que iba a apelar contra un jefe final. ¿De un juego? Sí. No sé, me gustó. Subí demasiado, eh. Cuidado. Ahora, yo me voy para detrás que me están cagando el pinio. También una zona por la que subí tanto es porque vi creepers elécticos. Viste que en estas zonas siempre te caen creepers. Sí. Entonces quería atacar los creepers antes de que empiece a caer. Sí, no abrí los cofres abajo. ¿Vos los abriste? Creo que sí. Yo abrí ese de arriba uno. ¡Pau! En serio. No se pueden, no se pueden despedir sin un gigante antes. Lo bueno es que no, va. Sí, está bien. Capaz que hay un gigante más ahí adentro. Estructura esta vez está el cofre doble con trampas. Yo creo que ahí me iba a ver un gigante. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Lo que le he visto. Che tu, zorro eso es tontería pero pega un montón, no? y lo stunea, no se pega, bueno se creo que pega pero... stunea y eso está mejor una sola vez, no dos osea, está bueno se te lleva un bicho ahí, así rápido ah, creo que es mejor una sola vez todo esto de bicho me tepio, eh? a mi también no no hay nada para ahora? salió va, agarra el boss para un segundo no te vayas todavía a la lanción viene acá y antes de ir a la lanción espera, a ver apretar el botón apretar el botón, si una cosa, apretar el libro y andar... para que libro? el libro este del... el person enchanted book? si si ay, 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 ay tengo que encontrarlo esto ok, anda a... take options en el comparador si y anda a... auto abandono con pre-tansions y que quiero ok, si ahí está por si acaso vale, porque ahora quiero salir para ver los items y no quiero que no se haga más la lanción automáticamente porque yo tengo que terminar de... de verlo, no? aquí le doy este... es una tontería, de verdad esta pata tiene muchísimo daño, joder hace curioso, yo tendría a mejorar mi pico también haoxa, pero bueno esto es el pico de piedra igualmente, cuidado con eso No, el mío es diamante. No, no, digo yo el que está acá. Hay un pico de eficiencia 4, pero es de piedra. Sí, pero mi pico es de diamante, y eficiencia 2 a partir de eso, o sea, está bueno. No va a estar en un caso. Está buenísimo esto. Está bien escudo, no sé. Está acá, no sé, no hay nada, ¿no? No sé, hace el visto llueve o no. Vale la pena, estoy esperando esta cosa o esta? Quizás ya está, porque literalmente no me interesa nada. Ni siquiera la espada que podría ser, algo que me podría llegar a interesar, porque es una espada como un tonalza de daño, pero aquí está un poco cooldown. O sea, es tan lento que... ¿Cuánto tiene? 0.6, o sea, es más lento que... Buena hecha. Buena hecha. Buena hecha. Buena hecha. Buena hecha. Buena hecha. Gracias.